Podemos decir que son uno más de la familia. Oregón TV cumple hoy 500 programas. El programa de humor aragonés llega a las 14 temporadas en pantalla haciendo reír con ingenio e ironía a varias generaciones juntas cada semana. Esta noche volverán a provocarles la sonrisa. Hace 12 años que se colaron en los hogares aragoneses a través de las pantallas. Hola amiguitos, soy Flurby. 500 programas, bueno, pues que es al fin y al cabo 6.000 sketchs, que son 400 musicales, que es... ¡Oipa! ¡Ojo! 14 temporadas y 500 programas después ya son todo un icono del humor aragonés. Personajes como el comando Almogábar fueron dando paso a otros como la inolvidable María Ramona, el extraterrestre o la familia Galvez. Es un personaje, José María Galvez, que a mí me gusta mucho porque me desahoga, porque puedes decir las barbaridades tremendas que no dirías en ningún momento en tu vida. Y eso para un actor, la verdad, es que da gusto y rinín. Nos han amenizado las noches de sábado, también los desayunos, y nos han regalado los mejores hits musicales, en versión oregonesa, que ya forman parte de nuestra cultura. Y han puesto a los 6 y DC y todo el mundo está cantando, soy de Teruel. Humor reivindicativo, fiel a la realidad y a la actualidad aragonesa y sin miedo a meterse con todo y con todos. Con la S. Antes jugabais en primera división, ahora lo hacéis en... Segunda. Pero hacer el bestia de vez en cuando es muy gratificante, siempre desde la ficción estoy hablando. Nos han acompañado desde sus propias casas durante el confinamiento. Ahora ya han vuelto a los platos con todas las medidas sanitarias. Solo queda agradecerle su trabajo, seguir disfrutando de él y felicitarles por ello a Por Otros 500. ¡Gracias!